Bueno, buenas tardes, casi noches, dependiendo de dónde se encuentren. Estamos en este encuentro de lecturas cruzadas del Centro de Ciencia y Pensamiento. Hernán Borisonic, quien es el coordinador académico, no ha podido estar hoy, pero ha hecho toda la invitación y el conjunto para que esto sea posible, así que le agradecemos. Y yo me pongo al timón de esa barca haciendo las cosas con el Zoom, espero que salga todo bien, cualquier cosa me avisan e intentamos solucionar cualquier inconveniente con la conexión. El encuentro de hoy lo pensamos como una conversación de ateres, que llamamos Encantamientos post-teóricos, con la excusa, porque es una excusa para conversar entre nosotras, de dos libros que como tenemos, Tamara, voy a aprovechar para hacer así. Son dos libros que ya pueden ver, que además son bastante distintos en su tamaño, vamos a volver sobre esto. Un libro que es Escrituras rumiantes de Lucremazón, y el otro que es Cost Humanismo espectral de Gaby Barcarce. Así que es un placer, una alegría tener esta ocasión de conversación. Y tenía por ahí las cositas para presentarles muy rápidamente, si no les conocen. Lucremazón Córdoba, con la impureza como principio, es investigadora, escritora y artista. Lucremazón Córdoba, licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Teoría Crítica y Estudios Museísticos del Magova y la Universidad Autónoma de Barcelona, y actualmente doctoranda en Filosofía por la Universidad de Zaragoza. Ha publicado Epistemología rumiante en 2017, y como editora de Huelva no se logro, 2018, y más recientemente entonces, Escrituras rumiantes, Cuerpo, Exceso y Animalidad. Así como ha participado en numeras antologías sobre transfeminismos, corporalidades o crítica anticolonial. Forma parte del colectivo AILIU. Y Gaby Barcarce es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigadora de CONICET, docente en la carrera de Filosofía de la UBA. Ha dictado seminarios de posgrados en varias universidades del país y del exterior. Autor de Derrida Galerna 2016, y este post-humanismo espectral La Cebra 2023. También dirige la revista Estudios Post-Humanos. Así que una vez hechas estas presentaciones, un primer momento que me imaginaba para la conversa es, me adjudique el honor y el gusto de elegir y leer algunos fragmentos de los dos libros, que me parecía una manera de meternos en la atmósfera. Bueno, además nos metemos en la atmósfera de los cohetes del partido de Boca, que está en este momento transcurriendo. No sé cuánto va a interferir, pero espero que más o menos podamos cohabitar entre el partido y este encuentro. Voy a empezar con el libro de Lucre, así, totalmente desorganizadamente, por la página 36, por el primer estómago. Si bien cuando hicimos la presentación yo me había quedado con el estómago 4, esta vez rumen se llama el primer estómago. En tanto, cámara de fermentación, con este trozo de epistemología rumiante, iniciamos recorrido. El pensamiento rumiante activa la máquina de dilución humedeciendo la boca con saliva. Prepara la lengua y todo lo traga. El rumiante devora. El rumiante mastica. El rumiante devuelve a la boca lo que ya pasó por sus cuatro estómagos y hoy regurgita. Un elemento fundamental para comenzar a trabajar, barra hacer, con vacas es que me crié entre ellas. Fueron el exceso de carne y no solo. Y la lentitud quienes me movieron en un primer momento. Este impulso se mantiene como un deseo y un compromiso que se mueve en dos direcciones que, apuesto, dialogan entre sí. Por un lado, se trata de acercarme a conversaciones cosmopolíticas donde las distinciones entre los reinos de lo natural y lo humano no preexisten. Busco ver esos límites-tensiones entre ambos mundos, humano y animal. Por otro lado, renuevo la insistencia en que no se puede pensar sin el cuerpo. Y que el cuerpo excede lo que la modernidad occidental define como tal. En este lugar, en medio de estas dos ideas, se encuentra la porfía que moviliza mi trabajo. Creo que ya lo había leído en voz alta porque es un fragmento del que me embebo. Y segundo fragmento que voy a leer, también para, y voy a volver sobre eso después, leer la heterogeneidad entre esos dos libros. También, mira, página 34, no me había dado cuenta que casi es la misma página. Ahí es el de Gallen. Frente al pensamiento filosófico que busca un fundamento último, un principio u origen, me interesará destacar la herencia que Derrida recoge en la noción de huella. Voy a saltar y hacer como una lectura. Esta primera noción se enmarca en la crítica nietzscheana al fundamento y en el proceder genealógico que tiene por objeto desmantelar el carácter ficcional y, por tanto, contingente de toda fundamentación. La huella constituye la destrucción de la ontología, lo que trae nuevamente el tema de la espectralidad, en la medida en que determina el sentido del ser como presencia y del lenguaje en continuidad con la idea de voz. De este modo, el borramiento de la huella se encuentra a la base de toda ontología, en tanto ontoteología, aquella que determina el espacio arqueológico y escatológico del ser como presencia, como parucía, como vida sin diferencia. Hasta ahí la cita de Derrida. Dicho en otros términos, el problema del origen se confunde con el de la esencia. Decidí leer esos dos fragmentos para abrir a una primera orientación, no dirección de conversación, porque como lo dije hace un ratito, son dos libros que podemos decir son totalmente diferentes entre sí, tienen así como una escritura, un modo de leer y de leerse muy distinto, y sin embargo son vecinos, sin embargo opera una articulación de vecindad extraña, y que me atrevo a decir también de una articulación amistosa, no solamente porque los autores están relacionados por amistad, sino que siento que los dos libros se pueden pensar en amistad. En ambos casos se trata de cierta fabulación teórica que hace de los conceptos de la filosofía un paisaje vital y también de muertos. Tal vez, y ahí me animo a una conyectura, porque lo que hace a una amistad es reconocerse en un paisaje compartido. Y podríamos listar, puedo intentar ensayar una lista para describir ese paisaje compartido de los feminismos, del anticolonialismo, y sobre todo en una precariedad vital, una precariedad vital que insiste en esa hojita volátil que hay en el libro de Gaby, que es una hojita, y la quería leer pero después dije, no, no les puedo desmolar todo el final de la película al principio. Esa precariedad vital pensada, tanto en términos de la pandemia que acabamos de atravesar, como del desastre ecológico, pero también en estos días en los que nos encontramos a pesar de todo, a pesar de que soplan cada vez más fuerte, o tal vez simplemente más cerca, los vientos de un fascismo y de un racismo que no dejan de amenazar con destruir como modo de gobernar, y que nos encontramos a pesar de todo en ese paisaje. Y no solamente entonces tienen un paisaje de amistad, que yo propongo pensar como paisaje de amistad entre estos dos libros, sino que, y por eso leí esos dos fragmentos precisamente, proponen, deciden de manera muy firme, hacerse y hacernos otras genealogías para nuestros pensamientos del presente. Que es muy distinto, y eso lo dice con claridad Gaby, de encontrar un fundamento. Hacernos otras genealogías para Lucre, genealogías rumiantes, para Gaby podríamos decir genealogías espectrales, y me gustaría como primer cruce de lecturas entre ustedes, el juego es que pueden hablar de su libro, pero también del otro libro, cómo piensan esos paisajes en los que nos encontramos, y en los que se encontraron esos libros, y esa posibilidad de pensar, lo rumiante y lo espectral como característica de esos paisajes de amistad de estos dos libros. No sé quién tiene ganas de empezar, o de seguir. Bueno, empiezo yo. Bueno, sí, muchas gracias Marí por estos comentarios, realmente siento que sí, que si bien los libros tienen como otros autores a veces girando, también siento que estos libros nos unieron con Lucre, o sea, lo cual también creo que tiene que ver con ese destino de los libros, y pienso que efectivamente, además de cierta precariedad vital y de la necesidad de pensar, la vitalidad y la muerte en la filosofía y en el pensamiento y en nuestras prácticas, también creo que hay algo de la temporalidad, tanto en la cuestión de la rumia, de esa demora de la rumia, como también en ese espectro que desconcierta, que no puede ser simplemente esperado, sino que se toma su tiempo, y su tiempo es su tiempo, no es el nuestro. Entonces, en ese sentido creo que hay algo como de lo no humano y de lo no previsible que de alguna manera acecha en ambos textos, así como también cierta apuesta, quizás por el recorrido de Lucre, digamos, sea más explícita, pero creo que en mi caso también por encontrar esa impureza, esa aclaración de decir, bueno, acá no voy a hacer esta lectura de Scholar, y creo que ahí hay algo de ese presente donde nos estamos preguntando a quién le hablamos, a quién le escribimos, con quién escribimos, y para qué escribimos, me parece que también ahí esa pregunta emerge de una forma muy fuerte, y creo que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo también. Sí, bueno, yo por continuar, y también súper agradecida con estas palabras con las que iniciaste, Marí, y ese paisaje, que nos metés en ese paisaje, realmente ese paisaje de amistad, me gusta un montón, pensar estos dos libros en ese paisaje, y pensarnos con Gaby también ahí, ¿no? Entonces, lindo, me gusta partir de ahí, así que muy agradecida. Yo creo que sí, que son justamente ese paisaje de amistad, es esto que decías también, Marí, lo de reconocerse en la búsqueda de otros, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata bastante fundamentalmente, ¿no? O sea, yo recuerdo que yo leí algo de Gaby en un momento, y después iba a pasar una temporada en Buenos Aires, y le escribí totalmente con la intención de conocernos, ¿no? Entonces sí que era, o sea, digo, no es que nadie me presentó a Gaby, sino que fue esto de salir en las búsquedas, ¿no? Y creo que esos paisajes, eso que nos hace movernos buscando a otros, y esos otros también son humanos y no humanes, y claro, y salimos ahí buscando rumiantes, espectros y piedras y lomos, como hemos hablado también, María, alguna vez, y entonces creo que hay algo de eso que podemos reconocer ahí como porfías, que a mí me gusta mucho esta palabra, y de hecho tomaba ese fragmento, y creo que hay algo de una porfía que mueve, que es esa búsqueda también de otros, ¿no? Entonces esos paisajes van llenándose, van componiéndose. Entonces creo que sí, posiblemente estos dos libros se buscaban, y acá estamos en uno de esos encuentros, ¿no? Sí, está bien, esos libros se buscaban, está bueno, y se fueron así como inmantando. ¿Cómo se, dentro de las lecturas que pude hacer de los dos libros, me pareció como también la ocasión de este encuentro, para intentar formular, que para mí es también un ensayo, un arriesgamiento, a formular una pregunta para pensar juntes hoy, en torno específicamente, digamos, a la relación con lo no humano, y específicamente lo no humano nombrado como animal en varios casos, a partir de una inquietud, que puede ser que sea solamente mía, y entonces la reformulan de otra manera, que para decirlo muy rápidamente, muy francamente, sería una inquietud de hacer de los animales unos modelos para los humanos, como una suerte de encontrar una suerte de fascinación un poco romántica a veces en los animales. Creo que precisamente estos dos libros nos dan pista para abrir otro camino de esa relación, y por eso los cerebro y los agradezco muchísimo. En particular, digamos, y no sé cómo piensan o cómo articulan sus prácticas y sus pensamientos con esa inquietud, en particular, si puedo desplegar un poco esa inquietud que a mí me atraviesa, sería también de hacer de lo animal, no solamente, entonces, una mirada romantizada, sino una suerte de vuelta a un ideal de un estado de naturaleza inocente y feliz en su comportamiento, que sería una suerte de fuente de horizonte de salvación para una humanidad perdida, que en algunos casos no deja de remarcar esa separación entre humano y animal no humano, y a la vez no nos deshacemos, y en estos dos libros no nos deshacemos totalmente de cierto encantamiento, que es el nombre de nuestro encuentro. Entonces, ¿cómo imaginan o con qué brújulas se van moviendo y van trabajando, escribiendo, entre un riesgo de romantización, de una nueva naturalización de lo animal, para decirlo muy rápidamente, y a la vez ese encantamiento que nos desplaza profundamente, bueno, todo el trabajo que vos lucres hacer con las vacas, que son un modo de interpelación directa a nuestra propia digestión, a nuestra manera de meter el lomo cuando viene la tormenta, que lo siento más y lo leo más como una alianza de interpelación, que una proyección de horizonte, algo así. Así que, me interesaba que volvamos, tal vez que puedan desplegar un poco, cómo perciben, y si comparten digamos esa inquietud, pero más allá de eso, cómo trabajan ustedes, cómo es esa alianza de ustedes con esa palabra que podemos decir animal, animal. ¿Voy? Bueno, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo trabajo esto? Justamente algo de eso les decía en estos minutos anteriores a comenzar, esos breves minutos antes de recibir al resto de la gente que nos acompaña en la sala, les contaba, bueno, vengo de estar entre las vacas y mirando muy puntualmente la caca y las mosquitas, ¿no? Entonces he pasado toda la tarde entre cacas y mosquitas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se da ese trabajo? ¿De qué manera se establece? O sea, ¿de qué manera se lleva a cabo? El cuerpo, para mí, hay algo que de hecho terminé de escribir el otro día, que habla de echarse, ¿no? Del echarse también como un dispositivo para la investigación también, ¿no? O sea, el cuerpo echado, entonces yo me encuentro con que yo me puedo relacionar con esas vacas, que son vacas y no solo, porque entran toda otra serie también de entidades que hacen parte, ¿no? Desde otros animalitos hasta la sequía o el viento o árboles o... Entonces, hay un poner el cuerpo ahí en un sentido de que se vuelva el dispositivo que investiga, ¿no? Entonces, para mí, en el echarme, o sea, en el tomar ese gesto vaca también, hubo ahí una posibilidad de encuentro y de... Y no un encuentro para... Me gustó mucho esto que dijiste, Mari, de no con una intención de proyectar, de buscar ahí soluciones perfectas a cosas, sino más bien una interpelación, un estar ahí, ¿no? Compartir ese tiempo, no sé, viendo qué cosas pasan ahí, ¿no? Entonces, esa que es una interpelación, una alianza de interpelación, de afectarse, ¿no? Y en mi caso, el echarse, el echarme, fue muy puntualmente una de las formas, fue y es una de las formas, ¿no? Donde se encuentra ahí la posibilidad del cuerpo implicado, ¿no? O sea, de hecho, con el fragmento este con el que leíste, de escrituras rumiantes, que está en el texto Mondongo Exercise, en esos ejercicios Mondongo que hago, ahí hablo de esas porfías que movilizan, ¿no? Unas son esas conversaciones cosmopolíticas y la otra es ese no se puede pensar sin el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo echándose en ese estar con vacas es para mí, es uno de mis métodos, ¿no? Y hay otros, ¿no? Hay otros que siempre tienen que ver con un mirar alrededor, con un cómo se activan los modos de observación y esto, pero pasan muy, muy, muy fuertemente por el cuerpo. Y de momento dejo ahí con el echarse. Bueno, yo no estoy mucho en contacto, o sea, tengo una gata en casa que me acompaña, pero sí que la cuestión animal es una cuestión que me atraviesa muchísimo, también para pensar, creo que dentro de lo que es el ámbito de la filosofía es realmente un lugar súper desestabilizador de lo que es el legado filosófico, para mí es muy lindo, la cuestión animal como que tiene algo muy lindo para mí que es como esta posibilidad de descentrar a lo humano, ¿no? Y de empezar a pensar, un poco como decías vos, Marí, frente a la romantización, esta idea de la distancia, ¿no? Que también implica la romantización, pensar ese contacto, ¿no? Esa afectación, como decía Lucre, y también esas alianzas desobedientes, ¿no? Porque justamente siempre la idea de lo común se pensó a partir de lo semejante, entonces empezar a pensar en la codependencia, en la supervivencia colaborativa, en esas comunidades multiespecíficas, sobre todo en un presente donde, bueno, estamos viviendo las ruinas del capitalismo, estamos en un planeta herido, creo que la cuestión del animal vuelve, y vuelve no solamente para encontrar esas alianzas, esos afectos, sino también para volvernos a situar a nosotros, ¿no? Como seres de este planeta también. Sí, obviamente tengo una ficción o una deformación casi de la columna vertebral y de los oídos, entonces tengo una tendencia a escuchar gestos en casi todo, así que ese gesto de echarme, Lucre, me gustó mucho, y eso de esa interpelación de lo animal como un descentramiento de lo humano, que me parece que es como otra coreografía, digamos, que la de la proyección de un horizonte de salvación a esos animales que tan puramente se saben organizar. Así que entre echarnos y alianzas desobedientes, nada, también lo pregunto porque es algo que a mí me interpela mucho para pensar, es algo que conversamos con Lucre en la presentación de tu libro, digamos, de cómo en una trayectoria en la filosofía se abandona o se hace compañía con una infancia en el campo y una infancia entre animales, y que hubo algo de la lectura de tu libro, Lucre, que a mí me... Ah, fue como un efecto rebotín de decir, bueno, ¿y vos qué haces con todo esto? Así que es un agradecimiento continuado y ahora en público y con algo que vengo como también pensando en relación con una yegua, ¿no? Y en esas alianzas desobedientes, algo que vengo trabajando, también con la invitación de Val Flores en una perpo que hizo en pedagogías, en un congreso de pedagogías queer el año anterior en Mar del Plata, de poder recuperar esa historia de esa alianza con una yegua que también fue una alianza erótica en la construcción de una chonguita adolescente de un pueblo perdido de Francia y saber cómo, ¿no? Y encontrar los modos de dar cuenta de esas alianzas desobedientes con animales no humanos, no solamente como de una imagen de la pacificación o de una proyección de eso, como de un ideal de horizonte en la catástrofe, sino como unos apoyos de nuestras vidas torcidas o desobedientes y siento que hay algo ahí de, no somos les únicas en pensarlo, pero claramente hay algo que se va pensando y dentro de lo que se va pensando y que se impulsa a pensar, y seguramente varias de las personas que están acá en la no sala, del no espacio, del no Zoom, también estén atravesadas por esas prácticas, ¿no? de alianzas desobedientes con animales no humanos y tal vez en algún momento podemos abrir a intervenciones o preguntas. Y solamente quería traer, porque tengo una obsesión, no solamente con los gestos, sino también con las traducciones, ¿no? Que cuando se publicó el libro, por ejemplo, de Vincent Depré sobre los pájaros, que en castellano se tradujo como vivir como pájaro, que es una conversación que tuve con los cactus, que tampoco había mucha solución, digamos, para el castellano, pero en francés es vivre en oiseu. Y vivre en oiseu es bastante distinto de vivir como des oiseu, digamos. Es decir, que vivir en pájaro, que yo lo hubiera traducido, pero sé que no era posible, pero en general hago traducciones imposibles, sería vivir modo pájaro, ¿no? No es exactamente vivir como pájaros, es decir, en una suerte de comparación de nuestra vida humana de animales humanos con la vida animal, sino vivir en tanto pájaros sería, ¿no? Y creo que hay algo en esa, en lo que se abre, en las imposibilidades de traducción en general, entre las lenguas, que es un espacio para mí de imposibilidad y de pensamiento, ¿no? Una pequeña pista en torno a esa brecha que se abre entre vivir como pájaro o vivir en pájaro. Y creo que con esa diferencia claramente Lucre no piensa como las vacas, ¿no? Pero tal vez un poco piensa en vaca, que no es pensar en las vacas, sino como desarrollar un pensamiento, lo que llamas rumiante, precisamente. Es decir, trayendo un gesto más que una identificación de ese animal. Y creo que ahí, ¿no? La posibilidad de decir, bueno, no es una epistemología vaca, es una epistemología rumiante, y ya vamos olfateando que se viene una epistemología echada, que estamos esperando así. Y que creo que hay algo ahí en esa interpelación por esos otros gestos en nosotras mismas, sin saber bien cómo se recorta ese en nosotras mismas, que es un en, una pregunta por entonces ¿cómo vivimos? No vamos a vivir como ellos, pero sí nos permiten hacernos la pregunta de cómo vivimos. No sé si quieren seguir con esto, o si seguimos con otra dirección, o si alguien tiene ganas de... Yo sí diría algo con esto, porque decías, Marí, no es como identificarse o volver o decir, bueno, soy una vaca, me identifico, o sea, desde ese lugar. A mí me lo han preguntado así varias veces, como de, bueno, entonces te reconoces vaca, entonces digo, no, reconocerme, o sea, no me gusta mucho la idea de me reconozco, sino, digo, conocer con, ¿no? O sea, es una respuesta que suelo dar, no es reconocerme, sino conocer con, que realmente me genera algo completamente distinto, ¿no? Porque claro, yo también, una de las cosas que me mueve también a trabajar con vacas es el insulto gorda, ¿no? O sea, el insulto vaca como insulto de gorda. Entonces, es una de las cosas que me lleva hacia ahí. Entonces, se suele dar bastante fácilmente esa pregunta de, pero entonces te reconoces vaca, o entonces, y es como, no va por ahí, va más en ese conocer con y en eso otro que es acompañarse, que es también abrazar una imposibilidad, ¿no? O sea, porque hay también una imposibilidad y yo no voy a conocer el mundo como una vaca, no voy a ser exactamente una vaca, o sea, no voy a ser idéntico a una vaca, o sea, eso no va a pasar, pero lo que sí creo que puede pasar es dejarme afectar ahí, abrir cosas insospechadas, ¿no? Porque yo no, cuando me echo ahí con las vacas, no sé qué va a pasar, ¿no? Y hay siempre ese lugar a la sorpresa. De hecho, ahora nombrabas a Vincián Depred, ¿no? Y Depred dice algo en esta línea de que sucede que se deja de lado la sorpresa en la investigación con animales, ¿no? O sea, la investigación otológica, perdón, etológica clásica, o sea, como de bueno, un animal funciona por instinto y ante esto hace esto, ¿no? Entonces se abandona la sorpresa. Entonces, es como bien interesante ese recuperar, dar otra vez lugar a eso insospechado y desde ahí, y desde ese lugar yo me echo ahí con las vacas, ¿no? Entonces hay esa intención de conocer con y no de un reconocimiento en términos casi de igualar estatutos ontológicos o ponernos ahí en unos lugares de me identifico con, sino más bien abrir a a que también eso no va a ser del todo captable, no va a ser del todo, creo que también después igual podemos volver sobre esto, pero me parece que es importante ese punto de lo que excede, yo lo pienso desde ahí, ¿no? Como excesos, pero justamente como excesos, como cosas que posiblemente no voy a poder responder, ¿no? No voy a poder conocer, ni voy a poder responder, entonces hay en ese conocer con, conocer con me deja esa posibilidad, si hago algo que va por la identificación, pareciera que hay un casi como un completo que estoy pudiendo captar, ¿no? Sí, yo pensaba también un poco en cómo obviamente desde una perspectiva como política pluriversal, es decir, allí donde evidentemente habitamos diferentes mundos podríamos decir, en alguna medida, la liminalidad nos permite igual como conectar en esta situación de precariedad que mencionaba Marí, y se ha podido dar, por ejemplo, estos cruces entre el especismo y el racismo, ¿no? y estas luchas que se van articulando también y que suponen más que una lógica del reconocimiento, quizás a veces encontrar una matriz sacrificial o de crueldad, ¿no? En ciertas lógicas capitalistas y demasiado humanas de la humanidad que no queremos ser, diría Susy Schock, y entonces pensaba un poco en eso también, ¿no? Cómo a veces el animal también, digamos, viene a traer como en esta distancia que es importante además, ¿no? Sostener para no pensar que simplemente entendemos todo y sabemos exactamente cómo es un animal que piensa un animal así como tampoco sabemos de los de los otros, ¿no? Y sin embargo y sin embargo se da esta posibilidad ¿no? De encontrarnos este y de y de poder quizás establecer esas alianzas desobedientes frente a los lugares digamos de sacrificio y de crueldad que se dan hoy y que se han dado siempre, ¿no? Porque también el humano no es cualquier humano, digo, ¿no? Entonces eso también tenemos que entender que no es una cuestión de especie discriminada sino que hay una cuestión normativa ahí jugándose muy fuerte. No, buenísimo. Gracias. Siento que funciona eso de pensar juntes aunque sea a través de una pantalla y sin vinito compartido. Tal vez lo que podíamos ah, eso, bueno, perfecto, la sincronía. Pensaba que pueden ir si quieren escribiendo en el chat vamos leyendo lo que aparece y ese desplazamiento primero esa sospecha sobre que tal vez es un modo de la interpelación, ¿no? De lo que yo cuando preparaba pensaba para hoy decía, bueno, tal vez hay algo del orden de la frecuencia de frecuentar porque pensaba, bueno, hay frecuentar animales, animales no humanos y cómo es nos interpela también cierta frecuencia que vos decís, bueno, hay algo de esa lentitud que a la vez cuando hace falta correr se puede correr muy rápido, ¿no? Que no es una característica de una especie sino de una situación, ¿no? De una situación vaca y ese desplazamiento que haces entre, bueno, no es que me reconozco como vaca sino que me conozco con vaca que me parece como o voy conociendo algo del mundo con vaca que me parece un desplazamiento súper potente y nos quedó ahí también algo en torno al exceso, ¿no? y cómo pensar ese exceso en relación con lo que traes Gaby de decir, bueno, también cuando decimos el humano o no es cualquier humano y opera una normatividad de esas representaciones, ¿no? Entonces, tal vez en algún momento podemos seguir abonando eso de lo que llamas vos exceso, ¿no? y de lo que excede a esas categorías y eso lo traes muy bien en tu libro Gaby, ¿no? Lo que excede a esas categorías con las que vamos a pensar la relación con el otro, ¿no? Es decir, hay un exceso de esa otredad en el encuentro con el otro que me parece como que ahí hay algo que me gustaría que podamos seguir seguir haciendo amistad entre sus excesos en algún momento, pero si quieren podemos, a ver, si logro hacer esto sin cortar toda la reunión. Qué lindo. Podríamos extender la fabulación del modo animal a una experimentación de un modo cordillera, un modo río, una experiencia territorial de lo vital. Sí, muchas gracias porque claramente esa interpelación de lo más u otro que humano excede a lo animal y ahí pienso, bueno, también como hay una interpelación, bueno, era otra de las preguntas que tenía, así que puedo tirar todo y después seguimos en desorden, como hay una interpelación pampa seca, ¿no? Y además con la precisión todas las veces que decís pampa que es pampa seca y pensaba, bueno, como también en esas interpelaciones podemos pensar el paisaje para volver al paisaje o esa interpelación del modo que ya dejó de ser paisaje que es el modo en este caso yo tengo el modo bombonera y cancha de fútbol acá, pero el modo pampa seca que atraviesa el libro, pero también el modo pasillo o el modo aula con el que con el que a veces interpelas tu escritura Gaby desde esa práctica docente y pensando cómo nos dejamos interpelar también por esos modos o pensamos también esos modos que tal vez son menos, suenan menos extraños, pero no dejan de ser modos que embeben nuestra manera de pensar, para decirlo así de manera más directa y tal vez a grosso modo la idea de pensamiento situado, me interesaba pensar cómo se juega la idea de pensamiento situado de manera una vez más como torcida o con cierta inquietud a hacer de la situación de pensamiento un determinante porque sos tal persona que vivís en tal lugar entonces vas a pensar de tal manera y siento que lo que se va elaborando en sus escrituras y en esta conversación es que es otro modo del afectar que no es necesariamente la situación de la determinación de pensar entonces así, entonces tenía ganas como de poder además de volver sobre el exceso en algún momento y a raíz del comentario de Azahar como de cómo ese modo pampa seca o ese modo pasillo o ese modo aula o ese modo calle o ese modo ciudad también es un modo o es algo que tenemos que dejarnos interpelar en la idea de no de no reproducir esa romantización sobre un otro naturaleza ¿se entiende un poco? estoy bastante confusa no sé si modo pampa seca o también de lo que leyeron del libro de la otra bueno a mí me gusta mucho esto que pensaba cuando leíste comentario en el chat el comentario de Azahar de extender esa fabulación al modo animal una experimentación en modo cordillera modo río una experiencia territorial de lo vital y claro ahí está ese modo pampa seca en mi caso me parece que completamente se puede extender esa fabulación y se puede llevar hacia esos lugares porque justamente el pensar en la separabilidad de eso o sea el pensar que lo animal es distinto de pampa seca o que o sea que o que caldén es distinto de pampa seca eso es también otra construcción moderna ¿no? entonces es como que en ese también en esa interpelación que que critica la modernidad y su y su su división fundante natural conversando o sea creo que cuando cuando estamos pensando humano no humano y cuando estamos pensando humano animal ¿por qué no podemos pensar también en ese humano cordillera o ese o sea que creo que también el entenderlo como entidades necesariamente separadas es parte también del pensamiento moderno que está siempre ahí ¿no? entonces ahí pienso con una autora que es Denise Ferreira Silva cuando habla de la separabilidad como uno de los pilares ontológicos de la modernidad ¿no? entonces como buscar ahí esa separabilidad desarmarla ¿no? y a mí me me gusta mucho algo que dice también Marisol de la Cadena que es deseparar ¿no? deseparar deseparar que no es lo mismo que unir entonces ir hacia hacia esos lugares entonces que la fabulación se extienda hacia río hacia cordillera hacia pampa seca creo que ahí vamos en esas estamos ¿no? deseparando esa deseparando vaca de pampa deseparando vaca de mí deseparando vaca de caldén o sequía de caldén o de chañar y creo y son un montón y podemos hablar de muchas otras cosas entonces sí me gusta mucho esta propuesta de extender fabulación y ese modo pampa seca que lo remarco yo muchas veces porque porque sí es claro pampa seca es una región ahí frontera con la Patagonia ¿no? entonces de hecho siempre se está ahí reclamando que el Estado reconozca como Patagonia esta parte del mundo pero el Estado no quiere hacerlo porque debería pagar unas subvenciones pero climáticamente y a nivel del régimen fluvial y todo es patagónico ¿no? entonces el remarcar pampa seca es porque el lugar de la sequía en esta región y el lugar de la sequía en esta investigación que hago es fundamental es estructurante o sea en ese charme con vacas del que contaba o sea hubo a ver yo y también en lo que leías Marisales o sea que sí me crié entre vacas y comparto y cuando estoy con mi familia así transcurre la vida pero sí que en un momento estuve dos meses enteros todos los días con una serie de vacas y ahí eran esos ejercicios de charme o sea que hubo bien bien puntual y esos esos dos meses de estar en un trabajo súper intensivo activando ciertos modos de observación activando una investigación que era con el cuerpo y esto la sequía fue fundamental fue entonces el modo sequía o sea en este Pampa Seca el modo sequía le va dando forma a las cosas ¿no? una forma que me excede completamente ¿no? y ahí y ahí hablar de exceso a mí me encanta y digo ahora un par de cositas pero podemos volver sobre eso me encanta justamente porque lo pienso como una apertura como un ejercicio de apertura así todo el rato ¿no? casi como si fuera un ir abriendo como todo el rato expandiendo ¿no? y algo de eso siento con el exceso como ejercicio me acuerdo en un seminario que di que era como en una idea de un estudio del cuerpo que iba moviendo el cuerpo hacia estos lugares yo arranqué el curso y se los volví a decir muchas veces a a a a vamos a ir pensando cuerpo haciendo este gesto ¿no? y ese gesto y lo y lo repetía a lo largo del curso porque era bueno esto es lo que estamos buscando eso que va abandonando límites y va haciendo exceso en el sentido de que justamente Piensa cuerpo con pampa seca, piensa cuerpo con chañar, deseparando, ¿no? Entonces en exceso es toda, para mí hay ese sentido de algo que va abriendo y que va también, por eso creo que exceso es una palabra que me sirve porque también me da esos sentidos de lo no captable, ¿no? O sea, no es que digo esto es esto, sino como esto es un exceso, esto está excediendo, entonces está excediendo, está como salido de los cauces y me gusta que esté salido de esos cauces, que estén esos desbordes, pero a su vez no son desbordes que se han convertido en no sé qué, y les pongo un nombre, sino algo que queda medio ahí, ¿no? A mí también me gustan, también soy fetichista de los gestos, Mari, como vos. Sí, 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 claramente nuestros gestos también se tenían que encontrar como los dos libros. Exacto, justamente, gestos y lomos. Yo pensaba un poco por la pregunta y también por las cosas en común de los dos libros que me parece como que la noción de encantamiento es importante también, ¿no? Pero no desde el lugar, digamos, como de volver hacia atrás, sino también de poder abandonar en algún sentido eso que la modernidad llamó secularización, ¿no? Y que de algún modo dio por tierra con toda una dimensión de la espiritualidad, del afecto, y toda una serie de cuestiones que creo que ahora, digamos, y que nuestros textos están dando vueltas, y que efectivamente tienen que ver con esa situación de la localización, de esa espacialidad y de ese lugar situado, que preguntabas también, Maricho. Yo siento, por ejemplo, que el aula efectivamente es un espacio muy valioso para mí, yo soy docente en la facu desde el 2003, desde los 24 años, muy chiquita, empecé a dar clases, y bueno, habité ese lugar de muchos lugares, ¿no? Al principio aterrorizada, podría decir, porque realmente, bueno, había como todavía una idea de la docencia, y de la autoridad, y de las jerarquías, y luego empecé a darme cuenta de que, bueno, de que no iba por ahí, de que no pasaba por ahí, y cada vez creo que se fue como generando modalidades que se fueron transformando, y no solo por mí, sino justamente por aquello que iba pasando en esos espacios, ¿no? Entonces, creo que hoy, digamos, el espacio para mí es vital, o sea, no me imagino, por ejemplo, no estando en un aula, no estando en un pasillo, o esa demora que se da cuando termina la clase y te quedas conversando, y viene alguien y te cuenta algo, y otra persona te muestra un libro, porque también lo está leyendo y le interesa, porque me parece que hay algo ahí que se da también que, bueno, hay un filósofo que murió hace mucho ya, pero que decía que en realidad lo interesante justamente de estos espacios es que ni uno sabe lo que va a decir, no solo no sabe qué va a decir el otro, sino que efectivamente hay algo de la sorpresa que aparece de ambas partes, y que quizás tiene que ver con este exceso, porque a veces hay una cosa como que parece muy teórica respecto de la cuestión del otro, pero el otro es cualquier otro, ¿no? Entonces ese exceso puede darse justamente, y a diferencia por ahí de nociones como la tolerancia, ¿no? Que es como, bueno, soporto al otro, o lo banco, y yo estoy acá en un lugar separado, de realidad hablaba de esta hospitalidad de la visitación, ¿no? De esta cuestión también de ese otro que llega sin que yo pueda esperarlo, y que también me altera a mí, ¿no? O sea, no es simplemente un llegar del otro, ni un turno que te pide el otro, sino que tiene que ver con esa posibilidad, ¿no? Donde de alguna manera el discurso circula, donde los gestos circulan, las caras circulan, y se da algo que no tiene solamente que ver con la teoría, ni con la palabra, sino que tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, que creo que en parte la virtualidad nos ha puesto en un lugar medio, que a veces nos cuesta, pero creo que sí, que el modo aula tiene todo eso, tiene sus olores, tiene sus luces, sus problemas de sonidos, no sé, tiene un montón de cosas, ¿no? Y creo que ahí también es un lugar posible, es un lugar para experimentar también, ¿no? Qué bueno, sí, sí, definitivamente. Qué bueno que lo podamos, ¿no? Qué bueno que en estas conversaciones también podamos traer, digamos, la experiencia en las aulas y la experiencia docente como un espacio del pensamiento, y mientras les escuchaba, pensaba, ¿qué sería ese echarse en el aula, no? Y yo también, en las clases que doy al inicio de año, hicimos unas afiches, les pedí que hagan unas afiches a partir de lecturas, y entonces las pusimos en el piso, y el hecho de acercarse al piso, ¿no? Porque yo pienso en echarse también como cierta pérdida de la verticalidad. Y había que acercarse, o sea, salirse de las tillas y acercarse, o sea, no dije que todavía no llegamos a hacer las prácticas aún más corporales en la clase de introducción de la filosofía de ideas, pero ya, vamos hacia allá, pero ya empezamos con poner afichas en el piso, ¿no? Y el hecho de acercarse al piso, por ejemplo, en una clase de filosofía, irrumpe algo en el modo de relación entre las personas ahí presentes, que también forman parte de ese otro tipo de interpelación, ¿no? Así que, entre ese exceso y esa sorpresa del encuentro con el otro, que claramente atraviesa, ¿no? Y además lo decís con ese entusiasmo cuando lo decís, esa sorpresa del encuentro con el otro, que se escucha, ese entusiasmo se escucha a lo largo de las páginas del libro. Tal vez, si les parece, ya estaríamos como hacia el final del encuentro. Lo anuncio ahora para que sea lo más, por si algunas otras personas quieran escribir en el chat, por si queremos sumar algo, y después para cerrar elegí otras dos, así como microfrases, porque me gusta la dramaturgia. Entonces quería terminar como leyendo dos últimas partes, pero dejando unos segundos si unas otras personas quieren intervenir o hacer algún tipo de aporte, comentario, pregunta. Yo pensaba también, esto que decía Lucre del cuerpo, ¿no? De como correrse de la idea de cuerpo físico, me parece que también es interesante pensarla en el espacio y en el tiempo. Creo que Lucre de alguna manera hace eso, y de alguna manera es un poco lo que hablábamos del AUD, ¿no? O sea, no son solo los cuerpos, es también ese espacio y ese tiempo que tienen algo de lo cualitativo, ¿no? Y que tienen algo de la sorpresa, que también es interesante pensar, ¿no? Sí, creo que hay algo de eso. Sí, pensar en términos de gestos, ¿no? Lucre claramente excede a la concepción moderna y dualista del cuerpo como extensión de la materia, ¿no? Yo creo que en relación con algo de las cosas que me interesan pensar últimamente o que me obsesionan en esta vuelta, digamos, a la presencialidad para las clases y para los encuentros, y para compartir la frustración y a la vez la posibilidad que es conectarnos hoy por Zoom, que permite que nos conectemos desde distintos lados y que al mismo tiempo no estamos en el mismo lugar. Siempre sentí como cierta inquietud con esta idea de volver a la normalidad como si nada hubiera cambiado y como si nos gustara esa normalidad, pero también como si fuera un volver al... porque lo que nos faltaba era ese cuerpo como extensión física, ¿no? Y a mí me pasa y me sigue pasando que lo que pierdo es la respiración cuando estoy por Zoom, ¿no? Como que no logro acompasar la respiración con la adicción, pero porque no hay una conspiración, ¿no? Como que no hay un posible conspirar ahí. Así que me añado como gesto exceso de esos paisajes en los que nos encontramos la posibilidad del conspirar, del conocer con y del conspirar. Por ahora, si puede ser por escrito por una cuestión de abrir y cerrar micrófonos, ahí veo la pregunta de Luis, Luis, es la modalidad que decidimos usar para hoy en este encuentro. ¿Es posible? No, lo probamos. Sí, pero tenía algo que... ¿No? Claro, dice que quería participar con micro. Y si no, que... No sé, como quieran. Tenemos hasta 7 y 10. Si querés probar, a prender el micrófono y a ver si funciona. Hola, hola. ¿Escuchan? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Voy a intentar también un poco, si es posible, acá, para que sea más directo, más afectivo. No, solamente quería agradecer mucho por el espacio. Yo estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Brasil. Soy de Costa Rica y estoy trabajando un tema de relacionamientos multiespecies en una comunidad rural. Mi doctorado es en desarrollo rural y en algún momento del proceso me di cuenta que me faltaba lenguaje, pero más que un lenguaje apropiado para referirme a estos relacionamientos multiespecies, que yo trabajo particularmente con dos especies de fauna silvestre, coyotes y taltuzas. La taltuza es un redor posorial, más que el lenguaje, la narrabilidad que estos no humanos me estaban tratando de transmitir. Ahí tengo una serie de preguntas, pero en vista del tiempo, tal vez la pregunta más importante que me surge, quizás viniendo desde lo más antropológico, cómo incorporar lo multimodal en estas narrabilidades no humanas. Por ejemplo, yo intento pensar el relacionamiento de las personas con los coyotes a partir de la neblina. Ahí, por ejemplo, traigo un elemento de espectralidad, porque ahí los coyotes se difuminan en la neblina, ya no son visibles, pero se tornan visibles a través de los aullidos, creando un paisaje sonoro. Hay otro tipo de relacionamiento. Pero en el caso de las taltuzas, son animales que están debajo de la tierra. Entonces, por ejemplo, ellas, por medio de ellas surge la figura de un taltucero, que es la persona que se encarga de cazar a este animal, porque ingresa dentro de las hortalizas que están en este territorio, genera un daño, una producción, pérdida económica, y esos animales están siendo cazados. Entonces, lo interesante cuando se da este acompañamiento con el taltucero, es que esta persona entra en una hortaliza, observa la tierra, que en mi caso yo veo homogénea, y él logra identificar dónde están los túneles, sabe dónde va a pasar un animal de estos en un plazo de cinco horas, escarba, coloca una taltucera, que sería la trampa ahí, cierra, sale del lugar, regresa a las cinco horas, y efectivamente hay un animal. Entonces, yo estoy tratando de teorizar a partir del pensar con, y ahí me resuena mucho esto del estar con, del conocer con, y esta potencia creativa de ese elemento del echarse. Me queda resonando, por ejemplo, cómo proceder creativamente y especular cuando no somos capaces, por ejemplo, de habitar ese fósforo, de estar en esa galería debajo de la tierra. Con los biólogos he venido pensando otras formas de entrar en ese mundo, en el territorio de ese otro, pero, ¿qué otros elementos narrativos podemos pensar a partir de eso? Sería como mi pregunta. Gracias. Y saludos a Lucrecia, comencé a seguirla en Facebook en estos días, fabuloso, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bueno, estemos en contacto, me parece que está buenísimo todo lo que planteabas, esas relaciones multiespecies que estás ahí buscando. Bueno, me parece que todas estas preguntas que traías son ahí súper, son como las preguntas, ¿no? O sea, como qué lenguajes tenemos, cómo contamos estas cosas. O sea, a mí, algo que me inspira un montón, es algo que vuelvo a nombrar otra vez a Denise Ferreira da Silva, pero dice ella en un momento que cómo sería hacer experimentos, experimentos, habla de, dice, experimentos de pensamiento o algo así. Sí, experimentos de pensamiento, pero bueno, lo mismo podría ser esta experimentación con los coyotes y la neblina y demás. Y entonces ella dice, ¿cómo serían experimentos de pensamiento si en lugar de entendimiento, y lo pone en mayúsculas, si lo que guía ese experimento de pensamiento, en lugar de entendimiento, en mayúsculas fuera imaginación, en mayúsculas también. Entonces, mueve ahí del lugar esa idea de ese entender, ¿no? De buscar entender coyote y neblina, entender vaca y sequía, y es imaginación, entonces, la propuesta de que sea quien guía, ¿no? Entonces, creo que son lenguajes a ir construyendo también, ¿no? O sea, que podamos ir inventando también ahí. Sí, me parece que, me parece algo bello, además. Y algo que también me parece que puede servirnos es, Cristina Rivera Garza, por ejemplo, habla de escrituras geológicas, ¿no? Cristina Rivera Garza, que es escritora y académica mexicana. Entonces hace una novela, por ejemplo, llamada Autobiografía del Algodón, y en otros tantos textos, ¿no? Pero en esa escritura geológica que busca, y la conceptualiza como una escritura que sucede de manera, que es un corte transversal, ¿no? Entonces por eso le pone, por eso habla también de que es geológica, porque es una escritura que va sucediendo, hay distintas capas, entonces eso es una especie de corte transversal, y ella dice que a partir de ahí va haciendo una desedimentación. Entonces lo que a mí se me ocurre, al menos en mis prácticas, es que esa idea de escritura geológica me sirve para poder narrar vaca junto con sequía, junto con caldén, o sea, cómo yo estructuro una narrativa donde todo eso esté, y a su vez no esté también en lugares otra vez modernos que están separados, que están en binomios jerárquicos, ¿no? Entonces esta es otra de las cosas que también me sirve, pensar en esa idea de esa escritura geológica en capas que van desedimentándose, ¿no? Por contarte, Luis, estrategia que vamos tanteando, ¿no? Y nada, me encantaría que sigamos charlando de estas investigaciones en las que andamos. Bueno, no sé si, Gaby, querías decir algo, si no... Ya me imagino, la próxima, la reedición del libro con coyote en neblina, o sea, ahí la espectralidad del coyote en la neblina vino ahí como ¡pum! Pensaba un poco en algo que ya había dicho Lucre y que veo que está en general en los libros de Pré, que es esta cuestión, digamos, como de criticar como la monotonía del método, ¿no? Y de pensar en la dimensión acontecimental que se puede dar en el método, ¿no? Y en ese sentido, como que ella va, por un lado, con los muertos, ¿no? Va y entrevista a gente que acaba de perder seres queridos, luego va y se pone a observar y a preguntarle a gente que estudia animales y a observar, no sé, pájaros. Luego, bueno, está este libro que para mí quizás sería un libro bueno para Luis, que es este libro que se llama ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas, ¿no? Ya el título mismo es increíble porque tiene esta idea de, bueno, de la imposibilidad pero al mismo tiempo de esa apuesta, ¿no? Y creo que quizás hay algo de la apuesta y del riesgo de la metodología que vale la pena en estos casos, ¿no? En general, pero digamos, en este caso me parece que quizás pueda ser un comentario que le venga bien a Luis. Gracias. Sí, bueno, bueno, apoyamos la recomendación. Yo lo doy en Introducción a la Filosofía y suele ser un momento así como de estallido grupal la lectura de los capítulos de ese libro. No, y solo para ir así como terminando y cerrando este encuentro, te escuchaba en ese desplananciamiento, ¿no? Entre entendimiento e imaginación. Y hay algo ahí que me interesa pensar como también, como dice Spiva, que en algún momento las corrientes que pasaron, las corrientes mayoritarias o la mainstream, digamos, nunca corrieron aguas claras porque también siempre hubo imaginación en el entendimiento, ¿no? Fue un esfuerzo enorme, digamos, de limpiar, de pretender que estaba limpio el entendimiento de imaginación. Entonces siento que hay algo como que es una operación de desplazamiento, pero también que puede ser de ensuciamiento del concepto de entendimiento porque siempre que entendemos algo lo imaginamos, ¿no? Incluso en entendimiento más llamado racional o identificado como racional, ¿no? Hay como un contraefecto tal vez de ese desplazamiento que es también devolver, digamos, un espejito rebotín de que nunca estuvo exactamente limpio. El conocimiento científico está lleno de imaginación. El entendimiento, incluso económico, tal vez es el mayor, digamos, cuando vemos las corridas cambiarias que nos han tocado, está lleno de una proyección imaginaria que tiene efectos muy concretos, ¿no? Entonces hay algo ahí como de que te escuchaba y de decir, bueno, ¿cómo en sus trabajos y en nuestros trabajos puede haber algo de un desplazamiento que también es un espejito rebotín de esas aguas no claras que corrieron por esas corrientes dominantes mainstream del pensamiento occidental moderno, ¿no? Total, solo digo una cosita que, por supuesto, o sea, es que de hecho el que se piense como algo separado es parte de las ficciones modernas. O sea, es parte de cómo se nos meten los elementos con los que funciona la modernidad para que lo podamos pensar separado, porque es imposible, o sea, sería completamente imposible, pero sí que se nos enseña que hay que dejarse guiar, ¿no? O sea, que lo que tenemos que perseguir es entender y no imaginar, ¿no? Entonces creo que totalmente, o sea, total, total, yo estoy total con ese deseparar y a su vez que... Eso te voy a decir. A su vez que... Sí, claro, claro, ahí deseparar y a su vez que no, no estamos trayendo cosas nuevas, ni estamos innovando, sino más bien es... Creo que hay recuperaciones, ¿no? O sea, que podamos recuperar la imaginación. Y sí, sí. Yo pensaba también en la cuestión de la enunciación de lo universal, ¿no? Y hay un colega ahí de Spivak, que se llama Chakrabarti, que tiene un libro que se llama Provincializando Europa, ¿no? Y me parece súper interesante esta idea de... Bueno, sí, ese también era pensamiento situado, ¿no? Ese que se pretendía universal también era situado. Entonces, en ese sentido nuevamente, ¿no? Como volver a reponer. Y también preguntarnos respecto de cómo abordamos esos saberes del pasado, ¿no? Que me parece también que a veces con esta fantasía de lo universal creemos que tienen como una autonomía desde la cual podemos estudiarlo, como si fueran sistemas cerrados. Eso también sería algo para cuestionarse. No solo respecto de la propia práctica, obvio, pero la propia práctica también implica leer y leer hacia el pasado, leer a los colegas, etc. Y también, ¿cómo, no? ¿Cómo leer? ¿Cómo hacer esa práctica? Creo que ahí hay una transformación también. Buenísimo. Todo esto no estaba guionado, pero son los dos términos del fragmento que quería leer, de los dos textos, o sea, universal. Y solo para retomar lo del imaginario, que también dentro de esa separación o separabilidad, también se ha fabricado la idea que ese imaginario no es lo que está en disputa de un común, ¿no? Y sí, creo que el entendimiento es lo que nos ponemos de acuerdo, pero sobre la imaginación, bueno, cada cual, y que hay una disputa presente por los comunes de la imaginación, que me parece que podemos enlazar para otra conversación en los encantamientos post-teóricos. Pero si les parece, para cerrar y concluir, les leo justo el cómo y el universal, como dos frases que identifiqué de los dos libros para compartirles hoy. Del libro de Rumiante, así lo voy a hacer así, va a ser medio perforado. En este estómago, donde se reactiva el mandato de perturbar lo universal, se trastoca la linealidad tiempo. Se pone en cuestión lo que es y lo que no es. Y se sigue pensando con, siendo con, rumiando con. Que el ritmo de la continuidad y de la no completud nos sigan acompañando. Y de este. La cuestión de la espectralidad no responde a la pregunta por el quién, humano. Solo a veces es un qué, no humano. Y otras tantas es un cómo. Aunque nunca de la misma manera. Bueno, les compartí mis dos frases favoritas. Les agradezco, nos agradezco, agradecemos al Centro Ciencia y Pensamiento por la ocasión del encuentro y a todos ustedes por haberse sumado a estar con la escucha, con la escritura, con la voz inclusive. Todo esto, si todo va bien, va a quedar grabado y se va a poder ver. Y bueno, gracias. Un gran placer. Gracias, gracias María, hermoso. Creo que estas ideas con las que cerraste, estas frases, encantadas también, ¿no? Son frases encantadas porque vienen ahí a hacer un cierre mágico. Y todo el trabajo, de la lectura y de pensarlo. Muchas gracias también. Y gracias a quienes se sumaron para escuchar. Saluditos a Meli. Bueno. Hasta luego, adiós. Chao. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias.